Gracias. Bueno, primeramente quiero darles gracias a todos ustedes, especialmente al señor Abajador por haberme tomado en cuenta y gracias a mi familia por el apoyo y también a los que me ayudaron a que este libro fuera posible y también a los que no han comprado. Y bueno, hay que decirles que estoy muy contenta por haber llegado hasta donde he llegado hasta ahorita y no pienso quedarme aquí así, pues ahorita comienzo a crecer y pienso seguir adelante. En cuanto a lo del libro, pues decirles que me ha costado, me tocó 10 años terminarlo y fue muy difícil para mí poderlo terminar con los problemas emocionales, como tal vez algunos ya leyeron el libro y se han dado cuenta cómo ha sido mi vida, pero decirles que en cada uno de ustedes hay una magdalena, en cada uno de ustedes hay una magdalena o en cada farón también, en los niños, pues es un ejemplo de esto, pues no estancarse, no quedarse así, seguir adelante, buscar sus sueños y hacerlos realidad porque eso es realmente lo del libro. Pero no es precisamente para que ustedes sepan mi vida, sino que es para que ustedes vean de que es posible. Si yo he logrado llegar hasta donde he llegado, ¿por qué uno de ustedes? No, ¿verdad? Si tuvieron un sueño anteriormente, pues despiérdenlo y síganlo, ¿verdad? Que todo es posible. Y yo creo que si tienen algunas preguntas de lo que he leído en el libro, creo que después ahí abajo podría ser el momento para que ustedes hagan algunas preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero Magdalena Morataya recibió un reconocimiento de la ciudad de Otagua en el 2002. Bueno, ese es mi cuadrado. Pero tampoco lo podíamos dejar de hacer. En este caso, entregamos este diploma a Magdalena, de Campura, de Morataya, por su entrega y contribución a proyectar la identidad nacional y la cultura salvadoreña en Canadá. Gracias.